Estoy en casa de Yara porque como ya sabéis estamos preparando un sorteo de MAC Y he venido a su casa para hacerme unas fotos y nada más Y quería aprovechar también para deciros que muchas gracias por todos los comentarios que me habéis dejado en el vídeo de ayer Que publiqué mi canal, aquí os vuelvo a dejar el link Y bueno, qué tocador más chulo tiene Yara Bueno, es que tiene una habitación de princesas, ¿no mi amor? Y estos son los productos que vamos a sortear Mirad, qué guay los labios Me estáis preguntando un montón sobre mi microdermal, deciros que se está curando Me lo ha dejado perfecto, Pati, os voy a dejar aquí en Instagram por si os lo queréis hacer ¿Ok? Estuve ayer en Bershka, me compré estos pantalones campana Tengo que comprarme un espejo más grande Y este top también, negro, simple, creo que es un conjunto perfecto para ir a un evento que tengo yo esta tarde Acaba de llegar este paquete con mil cositas Muchas gracias Hace parte del evento de esta tarde donde asistiré Y ya sabéis que soy muy fan de las libretas Tenemos pegatinas, decoraciones de Halloween Me encanta Os quería comentar una cosita Este fin de semana han organizado un Weekend Market donde asistiremos varias influencers Viernes y sábado Yo estaré el sábado de 4 a 8 en el Centro Comercial Príncipe Pío Así que me acompañarán mi amiga Yara y también Rocío Así que vamos a traer muchísima ropa Y estoy segura que las demás también Tenéis que venir, tenéis que asistir Nos lo vamos a pasar muy bien y nos podremos conocer Bueno, esto es increíble Que guay Que guay El evento ha sido increíble Nos hemos llevado muchísimos regalitos Y ahora vamos a ir a cenar a mi sushi Que luego tenemos otro evento muy chulo Antes que se me olvide Esta noche a las 10 voy a publicar un super sorteo de MAC Así que estad muy muy atentas Gracias Vamos a darle duro Que tengo el examen en dos semanas Y tengo que aprobar sí o sí Así que os llevo Este es el resultado final No sé si lo he hecho bien Si lo he hecho mal Pero lo he intentado Se me había olvidado este detalle Que creo que he quedado mucho mejor así Se me había olvidado este detalle Que creo que he quedado mucho mejor así No sé si lo he hecho mal No sé si lo he dicho Gracias.